Bueno, ya no escucharon, así que ahora para cerrar los bailes de la temporada a ritmo de paso doble con el tema de Puss in Boots, Fearless Hero, en la pista Mira Quien Baila, María León vs. Ana Isabel. ¡Dale, dale ya! 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 ¡Espectaculares! Mis campeonas de Mira Quien Baila, All Stars. ¡Guau! ¡No puedo imaginarme un mejor duelo que este! ¡Que bajen las reinas! ¡A ver cómo se sintieron! ¡Espectacular! ¡Bailar! ¡Espectacular! ¡Bailar! 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 y ahora creo que decido declinar mi opinión y simplemente felicitarlas de pie porque lo han hecho increíble. Gracias. Ha sido un lujo poder verlas bailar. Así es. Y nada más, me hicieron sentirme afortunado de haberlas visto durante todas estas semanas. Tienen un futuro espectacular. Me da mucho gusto poder haber compartido esta experiencia y gracias por lo que han hecho estas semanas. Así es. Gracias porque es un regalo haber disfrutado de ese talento en la pista de Mira Quién Baila. El aplauso para estas dos maravillosas mujeres. Bueno, mi gente, ahora sí llegamos al final del final. Estas semanas de literalmente sangre, sudor y lágrimas nos han traído hasta este momento. María León y Ana Isabel. Quiero decirles que han sido unas competidoras excepcionales y que tienen la admiración de todo el equipo. En mis manos tengo el sobre con el nombre de la ganadora de esta impresionante temporada. Y así llega el último momento decisivo de toda la competencia. Una de ustedes obtendrá el segundo lugar y le entregará un cheque por 5 mil dólares a la fundación a la que representa. La otra donará un cheque de 35 mil dólares para su causa y obtendrá el título de ganadora de esta décima temporada de Mira Quién Baila All Stars. El nombre de esa persona está en este sobre que tengo en mis manos. La ganadora de la décima temporada de Mira Quién Baila All Stars. Quién logra el primer lugar en esta competencia luego de seis maravillosas semanas es... ¡Eres tú, María! ¡Felicidades, María León! ¡Campeona de Mira Quién Baila All Stars! ¡Campeona, María! ¡Campeona! ¡Felicidades, corazón! ¡Felicidades, felicidades! ¡Felicidades a ti también, mi querida Isabel, por tu esfuerzo! Muchas, muchas felicidades. Mira, no te vas con las manos vacías, tú también te llevas 5 mil dólares para la fundación que apoyaste y todo nuestro corazón. Felicidades por todo tu esfuerzo. Muchas, muchas felicidades. María, eres la ganadora de esta temporada única de Mira Quién Baila All Stars. Aquí está tu cheque con 35 mil dólares para tu fundación. ¿Cómo te sientes? Muchísimas gracias. Estoy muy feliz, muy bonito con cáncer en México. Esto va por ustedes. Y también de que sí se puede. Y si se caen, como yo, también se puede levantar y todo se puede. Siempre y cuando haya amor, haya ganas y haya una misión. ¡Así habla una campeona! ¡Felicidades! ¡Viva Puerto Rico, viva México! ¡Felicidades, Ana! ¡Eres una campeona también! Y bueno, muchas gracias a ustedes que han estado destruyendo en su casa. Gracias por acompañarnos, de hacernos su programa favorito. Para mí fue un verdadero placer compartir con todos ustedes. Y por supuesto, también contigo, mi chiquita Doro. Gracias por todo. Igualmente, Mane, Sherlyn, gracias a nuestros tres jueces, al maravilloso equipo de producción que hizo posible que cada domingo disfrutáramos de un verdadero espectáculo en nuestra pista. Por supuesto, gracias a todas las estrellas que nos acompañaron. Gracias, Mane, Sherlyn. Muchas gracias.